El Senador José Antonio Romero Félix ingresó ahora a la Cámara de Senadores cuando se esperaba que ingresara la de diputados el proyecto de emergencia económica. ¿A qué adjudica usted que haya ingresado por senadores y no por diputados, como estaba previsto? Así es, tiene razón usted, todo hacía prever de que iba a ingresar por diputados, ya que la de la transformación del Estado, la de privatizaciones, como quiera llamársele, ingresó por el Senado. Pero ayer parece que se dispuso que también ingresara por el Senado, ya que no crea impuestos y este era el motivo por el que se pensaba que iba a entrar por diputados. Entonces también entró por el Senado donde quizás tuviera un trámite más rápido y entonces el gobierno pensará que de esta manera el Poder Ejecutivo obtendría la media sanción con mayor celeridad. Un trámite más rápido, ¿significa que se va a aprobar prácticamente así, tal cual la envió el Poder Ejecutivo? No, yo no creo de ninguna manera que eso sea así, ya que la tendremos que analizar profundamente. Es una ley realmente muy importante, es una ley fundamental la que se ha enviado, la hemos recibido en el día de hoy, es decir que tenemos que comenzar a estudiarla y a profundizar ese análisis y ese estudio. Así que de ninguna manera yo pienso que por lo menos esta semana no se va a tratar esta ley. ¿Tiene opinión formada respecto al tema de la ley de prescindibilidad que incluiría este proyecto de emergencia económica para los empleados del Estado? Bueno, yo permanentemente he sido muy claro en esta posición, yo me opongo que se prescinda de agentes del Estado, sobre todo aquellos funcionarios que tienen generalmente estabilidad, por supuesto que tenemos que excluir de esta postura a los funcionarios designados generalmente por los gobiernos que asumen los distintos periodos que les toca gobernar, en ese caso sí los funcionarios políticos, diremos, eso por supuesto que no pueden tener estabilidad. En cambio los otros, las distintas categorías del escalafón, eso me parece que tienen que permanecer sin ser de ninguna manera reemplazados.